Yo también estaba estresadísima. Yo también estaba estresadísima con usted y yo me cambié mi mamá. ¡Qué mierda! Sí, pero casi. Casi. ¿Tres italianos? ¿Tres italianos? ¿Tres italianos? ¡Sin fin de marzo! ¡Saló! ¡Saló! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta es la más chica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y así, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Y así, ya sí, ya sí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.